Tuve muchas caídas y la gente se reía de mi Amigos se marcharon, me dejaron aquí En mis peores momentos cuando perdí la fe Fue cuando una mano yo más la necesité Pero nada, aquí no había nada Solo me quedaban los años bajo la almada Siempre cuando buscaba un abrazo no la encontraba Y por las noches en lágrimas siempre yo mugaba Pero no los ocupé, solito me la rifé Yo me acuerdo que recé y el camino lo encontré Me caí y me levanté porque siempre tuve fe Y el pasado lo olvidé porque era si me forjé Ellos me echaron de menos, me hicieron a un lado Recuerdo que ni me tomaban en cuenta Y mi corazón de no ser malo ni vengativo De ser lo que no se lamenta Yo sigo luchando y pensando en mis metas Voy a chingarle cada día más Sigo avanzando, voy a demostrar poco a poco de lo que yo soy capaz Estás, a veces no lo estás La motivación a veces no la tendrás Pienso por lo que pasé, pienso por lo que lloré Y es por esa razón que no me rindo jamás Tú vas con todo O mejor nada Contra la corriente Aunque se sienta pesada Nada ni nadie me va a detener La huella pegar y me van a ver Y cuando eso pase me van a reconocer Y se van a preguntar por qué no la apoyé Hasta en la familia nunca se mira un apoyo Yo conté con ellos pero bien me equivoqué No ocupes ayuda solito a salir del hoyo Cuando me noten culero no pregunten por qué Tuve muchas caídas y la gente se reía de mí Amigos se marcharon, me dejaron aquí En mis peores momentos cuando perdí la fe Fue cuando una mano yo más la necesité Tuve muchas caídas y la gente se reía de mí Amigos se marcharon, me dejaron aquí En mis peores momentos cuando perdí la fe Fue cuando una mano yo más la necesité No soy el mismo de antes Yo he renacido de mis cenizas He forjado mi carácter por eso Rechazos por toda la risa Sé que la vida me puso una prueba Y ahora yo vuelvo mucho más fuerte Si he llegado a donde estoy Fue por trabajo, no ocupé la suerte Me levanté en la mañana, di grasas Y Dios dijo tú no estás solo Dijo que olvidé los problemas Que él soluciona lo que no controlo Así va el protocolo que solo me ocupe Del trabajo que tengo, que lo demás no me preocupe Supe por ahora que alguna gente no me traga Mejor les digo bye porque son como la plaga La vida nos han golpeado, pateado Y como quiera le sonreímos Nunca nos rendimos, caímos Nos levantamos y siempre le seguimos Poco a poco vamos logrando Lo que algún día llorando nos prometimos De abajo venimos y nunca volvimos Porque sé que nunca nos fuimos Y no me desespero Que antes tenía menos Hoy gracias a Dios Tengo lo que ayer eché de menos Tuve muchas críticas Incluso dudaron de mí Hoy voy logrando poco a poco lo que un día me prometí Tuve muchas caídas y la gente se reía de mí Amigos se marcharon, me dejaron aquí En mis flores momentos cuando perdí la fe Fue cuando una mano yo más la necesité Tuve muchas caídas y la gente se reía de mí Amigos se marcharon, me dejaron aquí En mis flores momentos cuando perdí la fe Fue cuando una mano yo más la necesité Hey yo S.G. S. Guzmán, papá Así suena esto En Harbor Music 20-24 Manzanillo, Colima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!